¡Oh yeah! ¡Bienvenidos, bien hallados mis amigos traders all around the globe! ¿Cómo estáis amigos chicos y chicas traders del mundo entero que estáis aquí esperando a esta sesión de la tarde con Tito Charlie y TickMill? Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis del globo. Mi nombre es Carlos Valverde, un servidor colaborador con TickMill, el broker que patrocina estas sesiones. Ya lo sabéis, y hoy de qué vamos a hablar, hoy vamos a hablar de los pivot points o puntos pivote. ¿Bien? Antes de comenzar, como siempre, voy a compartir la publicación, por favor os animo a que hagáis lo mismo porque es gratuito. Puede entrar cualquier persona y eso pues es bueno para que la gente aprenda, para que la gente tenga la oportunidad de tener acceso a estas sesiones. Que como digo, son gratuitas y abiertas para todo el mundo, para cualquier tipo de nivel, de grado, de aprendizaje, de nivel o de maestría. ¿Vale? Voy a empezar, como he dicho, compartiendo. Un segundo. Voy además de compartir, voy a leer el aviso legal y de riesgo. Esperad un momento que está un poquito lento el Face. Venga, hombre, por favor. Perdonad un momento que está esto un poquito lento. Estoy cerrando cosas, pero aún así, no me deja. Un momento, por favor, paciencia. Ahora sí. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Voy, 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 voy. No tardo nada, chicos. Darme 30 segundos menos. Pivot points. Son interesantes. A mí me gustan, ¿eh? Ojo. A mí me gustan, ojo, ¿eh? No sé si eso será algo a tener en cuenta, pero a mí me gustan los pivot points. Vamos para allá. Antes de comenzar, ya sabéis que operar Forex, CFDs, cualquier tipo de instrumento online, hacer trading, especular, es arriesgado, ¿de acuerdo? No es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos, fiscales u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero, ¿vale? Cada uno debe ser responsable de sus propias decisiones. Eso es muy importante, chicos, ¿vale? Yo os puedo venir aquí, puedo dar la clase, puedo enseñaros, ¿vale? Pero yo o quien sea, aparte de eso. Pero tenéis que ser independientes, tenéis que tener un pensamiento crítico, tener vuestro propio plan, tener siempre la capacidad de discernir y lucidar y decir, bueno, pues esto es conveniente, esto no, lo voy a estudiar, lo voy a aplicar, ¿vale? Muy importante, ¿de acuerdo? Chicos, nunca se puede hacer suficiente hincapié, nunca puedo hacer suficiente hincapié en esto, ¿vale? Bien, voy a saludar a mi familia trader, Fernando, buenas tardes, Pedro, Oscar, Gergar, dice Kevin, activos ya para aprender, así me gusta, hay que estar alerta, con la mente abierta, Kiko, buenas, Natalia, buenas, hola Mireya, Antonio, dice, hola maestro Carlos, no llego a la primera sesión, me ganó el sueño, no llegué. No pasa nada, Antonio, están grabadas para su conveniencia, y eso es una cosa muy buena. Hola Gabriel, hola Marta, buenos días, Jorge, Andrés, Viri, Juan, Narváez, nos manda saludos desde Colombia. Muy bien, Narváez, encantado, Alejandro Jerickson, te lo devuelvo. Marta, dice, qué felicidad estar de vuelta en clase, gracias compañera, qué alegría. Hola Mireya, el mejor maestro, qué gracias, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué alegría, qué energía me dais. Andrés, buenas, Julius, Mario, Walter, Natalia, ya lo he dicho, Juan José, Invest Corp, ponte un nombre, hombre, que eso, Invest Corp, ese es, no tiene, no tiene, ponte un nombre bonito, Rafael, buenas, Pepe, Quirino, vale, bien, estamos listos y listas, chicos y chicas, listo, bien, vamos allá. Luego no vendas estos cursos, Invest Corp, que son gratuitos, que ya veo por ahí que, lo digo de broma, hacer lo que queráis, a mí el mercado se va a seguir moviendo y se va a portar bien conmigo, porque lo respeto y lo trato con cariño. Gracias a la gente que me ha dado ánimos, esta mañana estaba fatal y la verdad es que yo me recupero bastante rápido y estoy mucho mejor. Perdón, así un poquito, con la garganta un poquito así, pero bueno, Giuseppe, buenas noches a todos, Carlos, gracias, vamos al lío, chicos. Puntos pivote, genial, Pablo, lo que pone en el cartel, dice José Luis. No, el problema es que yo no puedo decir el nombre de la gente si el nombre es un nombre extraño, ¿vale? Eso es una tontería, Fernando, a mí eso me da igual, lo de la marca de agua, ya está mi cabeza ahí, está mi cara, no necesito marca de agua, no necesito nada, está el fondo de ahí, está mi cara ahí, Fernando. Yo no tengo inseguridad, Fernando, de que nadie haga nada con lo que, que haga la gente lo que quiera, Fernando. No me falta trabajo a mí, no me faltan alumnos, no me falta trading, no me falta nada, Fernando. Vamos a explicar lo que son los pivot points, ¿vale? Y dejemos ese tema aparte para dejarlo fuera de esta sala, aquí no entra. ¿Qué son los pivot points o los puntos pivote? Un punto pivote es un indicador de análisis técnico utilizado para determinar la tendencia en general del mercado durante diferentes marcos de tiempo. Esta es la definición de la pizarra. Los puntos pivote en sí mismos son simplemente el máximo, el mínimo, el cierre dividido por 3, ¿vale? El promedio, es un promedio, ¿vale? Del día de la negociación anterior. Ahora lo vais a ver la fórmula. Es el promedio de los precios máximo, mínimo, el cierre del día anterior. Sentimiento alcista. Tenemos un sentimiento alcista, se dice, cuando el precio rompe al alza los pivotes R, que ahora veréis cuáles son, de R de resistencia al alza. Sentimiento bajista, mientras el precio rompa los pivotes S de soporte a la baja, ¿vale? Edmund, modo fuego, vámonos, estamos listos. Bien, ¿alguna duda con esto? Ya tenéis claro lo que son los puntos pivote. Son indicadores de soporte y resistencia, en realidad, porque son líneas horizontales. Por eso me gusta, porque nos da un precio horizontal. No es una línea de acuerdo, de tendencia, ni es un indicador abajo que no me da precio. El indicador va directamente al gráfico. Por lo tanto, me da un precio definido y claro y objetivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué...? Esta es la definición de la pizarra. Son soportes y resistencias, en realidad. Entonces, lo vamos a ver ahora. Pueden ser usados como soporte y resistencia natural. Como cualquier indicador de análisis técnico, cuanto más alto el marco temporal, más fortaleza, más fuerte es ese indicador. Cuanto más alto el marco temporal, más fuerte es ese indicador. ¿Por qué? Porque tiene más peso. Porque está cogiendo el máximo, el mínimo y el cierre, y lo está dividiendo entre tres. Ahí tenéis la fórmula abajo del pivot point. Esto sería el pivote, el central, el neutro, el que está en el medio. Ahora lo vamos a ver cuando lo ponga en el gráfico. Lo único que me está dando es una media de precios. En realidad, está dando una media de precios. Y ahora veremos qué cosas interesantes tienen los pivot points. ¿Cómo los usaría yo? ¿Vale? Bienvenidos, chicos y chicas. Vamos al fregado. ¿Alguna duda con esto? Estos son los pivot points clásicos. Antes de que salga nadie o algún listillo y digan No, pero Carlos, ¿y los pivot points de FIBO? ¿Y los pivot points de no sé qué? Los Camarilla. Camarilla pivot points. Los bootland pivot points. Porque hay varias maneras de calcular los diferentes fórmulas que cambiarían cómo se ven esos puntos pivote. Si alguien pregunta eso, pues esos puntos pivotes son igual, solo que tienen otra fórmula diferente. Está basado en el precio, pero al tener otra fórmula diferente nos dará otro dibujo de esos pivotes. Nos dará otro tipo de otras líneas de resistencia y de soporte. Bien. Hola, Sdrubal, Johar, etcétera. Andrés, Paul, bienvenidos, Sánchez, Jerónimo. ¿Qué pasa? Se suele saludar aquí, no en Madrid. Así que, ¿qué pasa? En Madrid somos muy chulos. Hola, Paul. Como digo, lo mejor de esto en realidad es que lo veáis. En cuanto lo veáis en el gráfico y os pasemos un poquito alguna idea, lo vais a tener muy claro. ¿Vale? No hay dudas con esto. Estos son los pivot points clásicos, los estándar, los que se inventaron los primeros, los clásicos. No hace falta que lo ponga, porque hay varios tipos de puntos pivote. ¿Listo? Por favor, me gustaría si alguien ya está usando los pivot points en la sala, que vaya al chat y lo ponga. Yo, Carlos, ya tengo experiencia usando los pivot points. O me he interesado por ellos, sé lo que son, pero no los he usado mucho, o no lo he oído en mi vida. De hecho, ¿sabéis qué? Vamos a hacer un poll mejor. ¿Qué os parece? Que es mejor, ¿vale? Bien, ¿qué voy a poner aquí? Su experiencia con los puntos pivote. Y tienen tres respuestas que me pueden dar. Baja o ninguna. Una experiencia media o una experiencia alta. Y de esa manera, yo puedo modificar un poco, puedo llevar la clase y la ponencia de una manera u otra, dependiendo del nivel que haya. Por favor, contestar a la encuesta que veréis en el chat. Hay un simbolito de encuesta, ¿vale? Está aquí y ir respondiendo, por favor, si sois tan amables. Natalia, bien. Jerónimo, bien. Con un poco de frío, la verdad. Esta mañana, en la garganta, pero bueno. Ahora estoy mucho mejor. Me recupero rápido, la verdad. Tercer día en vivo ya. Me siento un profesional de los live. No faltan los saludos desde México. Gracias, Daniel. Un saludo a toda esa gente que nos ve desde México. Perdón. Solo quiero que pongáis eso ahí. Vuestra experiencia con los puntos pivote. Y ponéis la respuesta y ya está. Parece que me estoy quedando sordo, pero siempre te escucho bajito. He revisado todas las configuraciones. Que yo sepa, está perfecto el sonido. Asdrúbal aquí, local. Julius dice, normalmente coinciden con los niveles. Niveles Fibos. A veces sí. A veces sí. Pablo dice que sí que los usa. Vamos a abrir un escritorio de inversiones y a ganar pela. Entonces me voy allí a España. Dice, jejeje. Jerónimo, eso es muy bonito decirlo, pero hacerlo requiere trabajo y esfuerzo. Ya lo sabes. Muy útiles. Intenta relacionarlos con Fibonacci para ver su relación. Dice José Luis. Lo vamos a ver ahora. Ahora, Lachito. Sí, he cogido algo de frío. Ahora allí es verano, ¿no? Jerónimo, en Brasil. Van al revés. Yo estoy mucho mejor. La verdad es que me sorprende lo rápido que me recupero. Bien, como veis, el 57% de los alumnos que están en clase ahora, tienen un 57%, o sea, el 57%, tienen una experiencia de baja o ninguna, ¿no? Conoce poco de los pivots. El 31% tiene una experiencia media y solo el 11% tiene una experiencia alta. Entonces lo voy a hacer medio o bajo, ¿vale? Pero con calma. Mario, no pasa nada. La encuesta ya está hecha. Bien. ¿Por qué no vemos los ejemplos directamente en el gráfico? Ya veis lo que son los pivot points. Bien. Perfecto. Perfecto. Estoy animado. De verdad que ha sido empezar la clase con vosotros. Llevo un día así. Ha sido empezar la clase con vosotros. Y ya estoy animado. Ya estoy animado. Estoy poniendo los pivot points clásicos. Lo primero que me ha sorprendido, porque yo aquí en MetaTrader no los uso en realidad, es que no los he visto en MetaTrader. No los he visto por aquí. No los he visto por aquí en MetaTrader. De todas formas, estoy seguro de que se pueden bajar, se pueden bajar, o si los he visto no me acuerdo, dónde están los points. Estoy seguro de que se pueden bajar de muchos sitios un montón de pivot points, pero logo de indicador. Lo vamos a mirar aquí, en TradingView, que aquí sí que están los pivot points. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar con el euro dólar en cuatro horas, si os parece correcto. Y voy a añadir los pivot points más básicos. Estoy en TradingView.com, para el que quiera, o no sepa dónde estoy, que puede entrar aquí también. ¿Vale? Vamos a ir con calma, acabamos de empezar, tenemos toda la hora. Bien. Chicos, el que dice no lo entiendo, lo tenéis aquí en vuestra face, lo tenéis enfrente, lo acabo de explicar. Lo acabo de explicar, está aquí muy claro, ¿vale? Lo acabo de explicar hace un minuto. ¿De acuerdo? He puesto la fórmula, he puesto lo que son, y ahora voy a explicar cómo los uso yo, o qué maneras hay de usarlas interesantes. ¿Bien? Solo tenéis que volver a ver el vídeo desde el principio, si no lo entendéis bien. Voy a Indicadores, y pongo Pivot, puntos de pivote estándar. Estos son los que voy a poner, ¿eh? Pero fijaros todos los Pivot Points que hay. Pivot Boss 4M, Pivot Range, Pivot Boss, Pivot Detector, Oscillator, bla, bla, bla. Hay un montón de Pivot Points, que son fórmulas los Camarilla, a ver si están, por ejemplo, Camarilla, ¿vale? Es un tipo de Pivot Points. Yo esto me lo sé todavía, me acuerdo, no se me ha olvidado, porque en su día, pues estudié mucho todo esto. No los uso ahora mismo en el día a día, pero son interesantes, y me gustan. Bien, puntos de pivote estándar, ya los he puesto, ¡guau! ¿Qué es esto? Me está llenando el precio de líneas, ¿esto qué es? Son soportes y resistencias basadas en los precios medios del día anterior. Es decir, y ahora lo voy a poner de una manera que sea más lógica para analizar, yo nunca lo pondría así. Es decir, los puntos pivote de hoy están basados, se calculan usando la información de ayer, porque el precio necesita, el indicador, el pivot point necesita el máximo, el mínimo, el cierre, y dividirlo entre tres, para poner y hacer esa extensión de todos los pivot points, ¿vale? Los puntos pivote de ayer, usan los de hace dos días, y así sucesivamente. Bien, pero esto no es del todo cierto, porque luego, se pueden poner pivot points, que sean semanales, que calculen el máximo, el mínimo, y el cierre de la semana, en vez de de diario, ¿vale? Se pueden hacer marcos temporales más amplios. Hola, Joel, Jefferson, Joaquín, etcétera. Como veis, los puntos pivote nos dan, voy a ponerlo más bonito, para que poco a poco, voy a quitar los pivot, los históricos, y los voy a poner con colores, ¿veis? Están los Fibo, que esto me encanta, porque están aquí también, los puntos de Fibo, los bootly, los clásicos, camarilla, los de Mark, etcétera. Pero antes de nada, un momento, estaría muy bien, que me los pusieran en rojo, los de arriba, los soportes, los voy a poner en verde, bien, y las resistencias, no me deja, no me deja, bueno, da igual, los ponemos en el mismo color, ¿vale? Los voy a poner un momento, los vamos a dejar en verde, que se ven bastante bien, ¿vale? Bien, os voy a explicar un par de cosas ahora, antes de nada, con los puntos pivote y la fórmula, después, se sacan, porque el primero que se saca, es el del medio, ¿vale? El primero que se saca, es la P, esta es la P, eso es lo que nos da el valor, la P, la P naranja, ¿vale? Que la voy a poner, los vamos a poner un poquito más gordos, si os parece, para que se vea mejor, vale, ya está. ¿Veis la P en el medio? Ese es el punto pivote, el pivot point, que es el resultado de la fórmula, que acabo de explicar aquí, el máximo, sumamos al mínimo, lo sumamos al cierre, y lo dividimos entre tres, y nos da el punto pivote, bien, con ese valor, del punto pivote, hay otra manera, ya de calcular, puedes calcular, multiplicas por dos, el pivot point, y lo restas del mínimo, ¿vale? Para el R1, no voy a poner la fórmula, porque las puedo escribir aquí, si queréis, no tengo ningún problema, las tengo aquí para sacar, las resistencias, para que veáis como se calculan, las voy a poner, por si alguien tiene interés, en tenerlas ahí, ¿vale? El punto pivote, es el punto medio, el punto central, es el primero que hay que sacar, el pivot point, con ese dato, tenemos otras fórmulas, que nos van sacando, las resistencias, y los soportes pivote, bien, que en el caso, del TradingView, aquí, y la mayoría de plataformas, nos la pone con R1, R2, R3, las resistencias, porque están por encima del precio, S1, S2, S3, clarísimo, ¿no? Vale. Podemos seguir sacando, ad infinitum, con esta fórmula, puedo seguir sacando, en vez de por 2, por 3, etcétera, puedo seguir sacando, hay otras fórmulas, pero puedo seguir sacando, S4, etcétera. No os preocupéis por esto, porque además, esta información, si no lo entendéis, porque no lo estoy explicando, no quiero perder mucho tiempo, en internet tenéis cientos de sitios, que lo explican. Como digo, yo no quiero tener el gráfico, no me apetece tener el gráfico, así, lleno de líneas, ¿por qué? Abajo y arriba, porque no veo nada, y es muy poco probable, que vaya a llegar el precio, pues hasta, hasta los puntos pivote de abajo, hasta los que están aquí fuera, es poco probable, o hasta los que están muy lejos, ¿no? Entonces, yo lo que hago, es que me dejo normalmente, el primero o segundo, el uno, o el dos, o el tres, como mucho, porque es muy poco probable, y aquí podéis ver, aparte, que esto se puede usar ya, como medida de volatilidad, es decir, cuando el precio, aquí es el cierre del día, lo voy a marcar, aquí es cuando cierra el día, un momento, voy a ir lentito, ¿vale? Voy a ir lentito, aquí es cuando cierra el día, lo voy a dibujar, ahí es cuando cierra el día, ¿de acuerdo? Aquí, realmente, en esta zona, ¿bien? This is the close of the Monday, el cierre del lunes, en el momento en el que cierra el lunes, ya tiene el precio del día anterior, para calcular el pivote, y ya, y las subsecuentes, soportes y resistencias, que salen de ese pivote inicial, que es la P del medio, naranja, una vez que ya cierra el día, por la noche, ya en la plataforma, ya me calcula los pivotes, del día siguiente, bien, son soportes y resistencias, ¿vale? Pero, también son medidas de volatilidad, es decir, es muy poco probable, es muy probable, vamos a empezar ahí, es bastante probable, que el precio, si es tendencia bajista, toque el primer soporte, lo voy a llamar así, soporte 1, soporte 2, ¿vale? S1, el soporte 1, es muy probable, que si la tendencia de fondo, es bajista, en el instrumento, que yo estoy mirando, pues, en este caso, como veis, además hay una diferencia, por la fórmula del cálculo, hay una diferencia, y hay más espacio, entre el punto pivote, y el soporte 1, que en el punto pivote, y la resistencia 1, ¿lo veis? Que hay más espacio, más diferencia, ¿por qué? Porque, la tendencia del instrumento, es bajista, es a la baja, Giovanni, ¿estás entendiendo o no? Tenemos un chico italiano, y yo quiero que todo el mundo, se entere, que aprenda de la clase, todo el mundo, voy a mirar el chat, y voy a ir lento, ¿vale? Voy a ir muy lento, estoy yendo muy rápido, Joaquín, hola, ¿cómo estás? Padawan, modo aprendizaje, sí, Chuy, se parece, muy bien punto, Chuy, dice, de hecho, si lo veis, se parece al indicador, que yo uso, al indicador del ATR, que fijaros también, lo bien que funciona, como ha completado el ATR, el ATR completo, el precio ya no puede más, el ATR eran 81 pips, ha cumplido 77, bien, en los 96%, ya no puede más, se parece, no es lo mismo, pero se parece, porque para calcular, los puntos pivote, estamos usando el movimiento de ayer, entonces, si el movimiento de ayer, fue, muy amplio, entonces, lo normal es que los pivotes de hoy, sean más amplios, porque se ha movido mucho, ¿vale? ¿estáis conmigo? puedo también coincidir con el ATR, porque en la plataforma TradingView, no he podido ponerlo, en el gráfico, como en el MetaTrader, puede coincidir perfectamente, la diferencia Andrés, entre el ATR, y el, y los puntos pivote, es que el ATR, solo está teniendo en cuenta, el movimiento total del día, y el punto pivote, está teniendo en cuenta, el máximo, el mínimo, y el cierre, ¿vale? ¿de acuerdo? no es la misma fórmula, Andrés, la fórmula es diferente, se entiende, vale, hay niveles, hay niveles, bajos, de la sala, entonces voy a ir más lento, ¿vale? porque voy muy rápido, porque me gusta este tema, que bueno, ahora entiendo lo de introducción, a los puntos pivote, poco a poco, bien, entonces, Kirino, me lo podéis pedir por email, ¿qué pasa? que si veis esto, tiene más espacio, el soporte, el punto pivote de soporte 1, que el R1, ¿por qué? porque como digo, es una tendencia bajista, el instrumento, bien, otra cosa, que hay que pensar, es que, es mucho más probable, que el precio, toque, toque, el S1, o el R1, me explico, ¿no? es mucho más probable, que el precio, toque alguno de estos dos, de los primeros, a que el precio, se vaya a tocar, el R3, o el S3, que es el pivote resistencia, normalmente, no se suele poner más, hay R4, S4, pero normalmente, es el más lejano, el más sobre extendido, es poco probable, ya tiene que haber, una tendencia muy buena, tendría que caer, el euro, del 13,84, el euro cerró, aquí, cerró, en 13,35, se tendría que ir, al 10,86, tendría que caer, 300 pips, más de 300 puntos, entonces, eso es poco probable, que suceda, bien, ya estoy, intentando hacer, para que comprendáis, la mentalidad, es decir, es muy, es menos probable, que el precio, se extienda, a los pivotes lejanos, que a los pivotes, más cercanos, bien, ¿está claro eso? espero que esté muy claro, bien, entonces ahora, sin más dilación, ¿cómo usaría yo, los puntos pivote? no está Luis, Rafael, me pregunta, ¿cómo se llama la herramienta, en TradingView, indicadores? pones pivote, y te sale, si lo tienes en español, puntos de pivote, estándar, hola John, nos manda saludos, desde Wales, puntos de pivote, estándar, ¿vale? para MetaTrader, tenéis un montón, de indicadores gratuitos, de pivot points, por ahí, ¿todo claro, Giuseppe? Molto bene, no, por defecto, no viene en MetaTrader, gracias Natalia, corazao, entonces, ¿qué pasa? que yo ahora estoy, voy a bajar a una hora, que se vea un poquito mejor, ¿no? yo ahora estoy en una hora, me calcula, el punto pivote, del día anterior, ah, que estamos en, estábamos en, ¿os acordáis que estábamos con el juego? ah, no, no, está bien, está bien, perdonad, está correcto, que creía que estaba con el replay de ayer, está correcto, entonces, el euro dólar, ¿qué hace? hace la apertura, yo ya tengo mi punto pivote, que lo marca aquí, y ya sé que estoy por debajo del punto pivote, ¿qué significa eso? por favor, pensar, quiero que penséis, el precio está aquí, cierra, mirad a la derecha, por favor, cierra, el precio cierra, y ya, la apertura del día siguiente, es por debajo del punto pivote, ¿qué significa eso? voy a ir lento, y hasta que no lo entendáis, lo repetiré infinito, y hago una segunda, tercera sesión, no pasa nada, Joaquín, me gusta lo que dice, dice Joaquín, como el Fibo, se aguanta a una cosa, sino al siguiente, más o menos bien, sí, no va mal, y eso es una de las cosas que me gusta, ya la explico, Andrés dice bajista, Kevin dice bajista, Sánchez dice bajista, tendencia bajista, bajista, ¿qué es bajista? exacto, lo que está diciendo, exacto, más bien debilidad, lo que dice Joaquín, debilidad, es decir, lo de la tendencia bajista o no, dejarlo a un lado, es que tiene debilidad, ¿vale? que tiene debilidad, que está por debajo, que si quiere recuperar y empezar a estar equilibrado, en el medio, si quiere buscar el medio, ya estamos por debajo del medio, la apertura, o sea, el punto pivote, el punto medio, aquí estamos por debajo, es decir, que hay más interés bajista, que hay más debilidad, ¿vale? hay más debilidad, más interés bajista, más tendencia bajista, etcétera, porque ya estamos por debajo del medio del punto pivote, ya me está dando información, ya me está dando información, sólo, cómo abre el precio, cómo abre el precio respecto al punto pivote, que es el del medio, Rafael dice, seguirá hacia abajo, una cosa Rafael, para ti y para todo el mundo, de ahora en adelante, nunca, 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 habléis como si algo estuviera ya predestinado a suceder en el trading, ¿vale? jamás, no os lo recomiendo nunca, nunca digáis, seguirá bajando, o esto va a subir seguro, o sé que va a bajar, o estoy seguro de que va a bajar, que puede seguir bajando, Rafael, porque seguirá hacia abajo, estás poniendo un imperativo al mercado, tú, o yo, o quien sea, un individuo, cuando el mercado es un conjunto de individuos, mucho más fuerte que uno solo, entonces, yo no puedo decir, seguirá hacia abajo, seguirá hacia arriba, pero sí puedo decir, es más probable, que los precios continúen a la baja, y de esa manera, te quitas, ningún tipo de, no tienes presión, Rafael, bien, el pivot point sería como un precio justo, dice Juan, sería el punto medio de la fórmula, ¿vale? de la fórmula que teníamos, sería el punto pivote, el punto medio, no tiene por qué ser el precio justo, Juan, es una buena pregunta, de hecho, tendría que estar un rato pensando en eso, para darte una respuesta adecuada, buena, 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 pero, el precio, digamos, justo, normalmente, es donde el precio está a gusto, y no se mueve demasiado, zonas de valor, donde el precio se acepta, y luego se vuelve a rechazar, el precio es una subasta, el mercado es una subasta, está todo el rato, siendo rechazado, o siendo aceptado, bueno, ya empezamos, Gabriel dice, euro dólar, seguirá seguro, yo la gente que me dice eso, lo que le recomiendo, es que vaya al banco, que pida una hipoteca de su casa, y que meta 300 mil euros, o 200 mil, o lo que le dé el banco, y lo meta, a la compra del euro dólar, porque como va a subir seguro, ¿qué estás haciendo aquí? mete a pedir un préstamo, y mételo todo a una compra, porque va a subir seguro, huelga a decir, que estoy siendo irónico, y que es una broma, que nadie haga nada, ¿vale? Pero, Gabriel, con esa mentalidad, no creo que te vaya bien, en el trading, no quiero dar mala energía, pero, sinceramente, no conozco a nadie, que hable así, y que le vaya bien, de nada, Rafael, un abrazo fuerte, chicos, hoy, no me tiréis de la lengua, porque estoy, un poco, a saco, ¿vale? bien, entonces, ¿qué pasa? Exacto, Juan José, nos ayuda a pensar, en probabilidades, a Gabriel le ha gustado, ¿no? Bien, entonces, tenemos el punto medio, ya, me está dando, primera información, primera pregunta, ¿estoy por debajo, del punto pivote, o estoy por encima? Chicos, el trading es así, esto es como un médico, como un doctor, pregunta número uno, ¿estamos por debajo? Punto, no hay que darle más vueltas, no, pero sí, pero, este paciente es amigo mío, pero, no, no, me da igual, ¿estamos por debajo del punto pivote, o por encima? Por debajo, por debajo, ¿vale? Hay que pensar así, chicos, esto es como un paciente, que hay que analizar, ¿vale? Entonces, no me tiréis de la lengua hoy, que estoy, estoy hoy, muy directo, no quiero herir los sentimientos de nadie, Kirino, mi correo lo tienes puesto ahí, abajo, a la derecha, pero siempre lo pongo al final de las clases, Mejor gastarlo en notería, en lotería de Navidad, dice Pepe, vale, chicos, voy al banco, ahora vengo, dice Iván, buena suerte, Iván, nos manda saludos desde Salvador, Nutsi, muchas gracias, Nutsi, espero que, espero poder comerme unas pupusas pronto, aquí en Madrid hay alguna pupu, sería muy buena, Alcides, posiblemente siga subiendo, porque está haciendo bajos más altos, y altos más altos, tiene solo dos, solo dos, mínimos ascendentes, y dos máximos ascendentes, solo tiene dos, en un periodo de una hora, si yo quito zoom, y meto todo el data posible, puedo ver el bosque, y el bosque me indica que, está bajista, bien, pero aún así, vamos a seguir, a proseguir, voy a intentar no desviarnos mucho, del tema que nos importa hoy, ya tengo la primera pregunta, segunda pregunta, ¿cuánto espacio tengo entre el primer punto de soporte, y el primer punto de resistencia? sería la siguiente pregunta, ¿qué me indica esto chicos? ¿cuánto espacio tengo? todas estas preguntas que os digo, no son preguntas de, son preguntas, totalmente objetivas, que no, no hay pie a, la respuesta es, x, o sea, no hay un, quizás, un no, no, pues mira, entre el primer punto y el segundo, el primero, entre el punto pivote y la resistencia, hay 66 pips, y entre el pivote y el soporte uno, hay 115, ¿no? ¿vale? esa es la respuesta, entonces yo voy apuntando, ¿qué puede significar eso chicos? que alguien me lo responda, que alguien piense, ¿qué puede significar que estén más separados los de arriba que los de abajo? ¿qué significa eso? ¿qué información me puede dar? Venga, trabajar. Gracias Steven, yo también te quiero. Joaquín dice, sí, claro, ya voy a pedir la hipoteca, a modo sarcasmo, vuelvo en un par de horas, que de paso reservo un arco de un puente para tirarte, ¿no? El humor y el ser sarcástico es muy importante, es mejor ser sinceros que mentirnos a nosotros mismos, muy buena Rafael, estoy de acuerdo, mándala a batiseñal, literal, somos variables, aleatorias del mercado, eso es así, chuy, por eso nunca se sabe qué va a pasar, por lo que he aprendido, a ver si va a ser el rango diario, dice Joaquín, no, posible continuación de tendencia, no, a ver si lo entendéis, alguien que lo pueda entender esto, ¿vale? ¿por qué la diferencia entre la resistencia primera, y el, es sencillo, está en la fórmula en realidad, ¿por qué la diferencia aquí, con este de abajo es mayor, o sea, el S1, el soporte 1, el pivote primero, de soporte, es mayor la diferencia que con el de arriba, ¿por qué? Edmund, casi, la psicología del mercado posiblemente quiere venderse, no vas mal Andrés, que es más probable que el precio baje, Mario, bien, que es más probable que recorra más pips, en este caso a la baja, exacto, Jowell, mejor dicho también, vamos a verlo de esta manera, vamos a verlo de esta manera, espera un momento, que me voy a poner esto aquí, por si os saco alguna cosa interesante aparte, chicos, ¿qué es lo que os quería enseñar ayer? La respuesta la tenéis en el gráfico diario de Eurodólar, ¿cómo fue la vela diaria ayer de Eurodólar? Bajista, bajó 100 puntos, sólidos, ¿lo veis? La vela blanca, bajó 100 puntos sólidos, ¿no? Exacto, no sé si vais más o menos pillándolo, Enrique dice, volatilidad, sí, pero no es la respuesta exacta que yo busco, que está perdiendo fuerza al mercado, dice Rafael, la respuesta hasta ahora que más me ha gustado ha sido la de Jowell, que dice, que es más probable que recorra más pips, en este caso a la baja, se están manejando más contratos, no, Luis, no tiene nada que ver, que hay más probabilidad de un corto, exacto, ¿por qué es tendencia bajista? Bien Alejandro, que hay más tendencia a la baja que a la alta, exacto, lo que me quiere decir en realidad es que, a lo mínimo que suba un poco el precio, ya voy a estar en la resistencia, es decir, es posible, es posible, que la fuerza vendedora, aparezca, antes, o que tenga más fuerza, ¿de acuerdo? Eso es lo que me está diciendo realmente, ¿de acuerdo? Me está diciendo que a lo mínimo que suba un poquito, la resistencia ya está ahí, pero, cuando bajamos del punto pivote, el soporte, no hay, hay camino, hay margen, no hay mucho soporte, está lejos, según la fórmula del cálculo del día anterior, ¿vale? Es posible que la fuerza vendedora aparezca antes, aquí en esta zona que marco arriba, en rojo, la flecha en rojo, ¿vale? Eso es lo que me está indicando básicamente, entonces podéis usarlo como se hace con los fibos, además en este caso fijaros, soporte y resistencia, voy a dejaros una clase para mis alumnos, mis queridos alumnos, que es muy interesante, es introducción a soporte y resistencia, ¿vale? Con esa clase y con esta de los puntos pivote, ya tenéis para trabajar una herramienta buenísima, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya veo esto aquí y digo, vale, pues hoy ya tengo, por ejemplo, un tipo de plan de entrada, ¿no? El euro dólar, sé que la tendencia es bajista, voy a esperar a que el precio llegue a romper, por ejemplo, que claro, es un poco agresivo, ¿no? Que llegue a tocar ese punto pivote y luego ya ahí me pongo corto en esa zona, porque es muy poco probable que lo rompa y que continúe al alza, porque la tendencia es bajista, ¿bien? A ver. ¿Dónde lo tengo? Soporte y resistencia. Esta es una de las mejores clases que hay, para mi gusto, para mi punto de vista, que probablemente la repita otra vez, pero es una de las que más me gusta en esta clase, ¿vale? Introducción a soporte y resistencia, muy buena clase, es muy importante esta clase, ¿por qué? Porque si no sabemos usar soporte y resistencia, chicos y chicas, apaga y vámonos, como decimos aquí en España, ¿no? O sea, estás fuera. Bien, soporte y resistencia, bien, seguimos. Gracias por los likes, yo también os quiero. Asdrúbal dice que hay más tendencia a la baja que a la alta, bien. Por la gana bajada que tiene a la izquierda, exacto, simple, se ha expandido hacia allá el precio. Pepe, desequilibrio a la baja, perfecto, el cierre anterior fue mayor por el cierre. Claro, tenéis que tener en cuenta la fórmula, la tenéis aquí. La diferencia entre el máximo, el mínimo, la suma entre el máximo, el mínimo y el close dividido entre 3, es mayor entre el high y el low. La diferencia entre el máximo y el mínimo son 100 pips. Por lo tanto, me va a dar más fuerza bajista. ¿Vale? ¿Está claro, no? Si está bajando y hay menos espacio arriba, vamos a ver esta pregunta de Johar. Si está bajando y hay menos espacio arriba, ¿se puede decir que es un tipo de divergencia? No, al revés, te está confirmando. Está bajando y hay menos espacio arriba, sería al revés. Si el precio, por ejemplo, empieza a romper, Johar, supongamos que el precio, porque el precio ha cerrado aquí, en la flecha roja. El precio cerró ayer en la flecha roja. Supongamos que el precio después, hace así y sube para arriba muy rápido. Y me lleva hasta el R2, ¿no? Fijaros. Voy a ponerlo en azul o en amarillo, para que se vea un poquito más claro. Supongamos que el precio cierra ahí y va para arriba, ¿no? Eso sí que sería la divergencia, porque hay mucha menos diferencia, mucho menos espacio entre estos dos. Incluso, fíjate, bueno, está ahí, está ahí, ¿vale? Está ahí ahí. Pero lo que quiero decir es que la divergencia sería al contrario, Johar, si sube, si sube. En este caso, si baja, está confirmando la debilidad que nos muestran los pivot points de antemano. Bien. ¿Eso que acabas de decir se aplica igual a la inversa en una tendencia alcista? Claro, Fernando, por supuesto, el mercado es exactamente lo mismo para el alza que para la baja. Gabriel, ¿qué es la batiseñal? Por favor. Master, mastica un poco de jengibre crudo para tu garganta. Gracias, Julius. Los pivotes, las aperturas diarias y los números redondos doble y triple cero es una buenísima forma de buscar zonas de negociación. ¿Dónde coloco el stop loss por encima del punto pivote? Vamos poco a poco, chicos. Voy a ir lento porque además no me quiero forzar la voz, que tengo clase luego por la tarde, chicos. Tengo más clase ahora, ¿sabéis? No termino ahora la clase, continúo dando clase luego, ¿vale? Entonces, estaros atentos, por favor. Esa es la fórmula, ¿vale? La dejo ahí para la gente que lo ha pedido. No hay que ir a Google. Chicos, voy a pasar del chat y voy a proseguir. Hola, Vicenta. Bien. El precio, la tenéis ahí la fórmula. De hecho, la voy a poner en el chat para que no haya duda ninguna y podáis tatuárosla si os apetece. El precio, voy a meter zoom, estoy en una hora, euro dólar, abre aquí, estamos por debajo del punto pivote y ni se acerca. Luego hay que saber leer el precio, como todos, si no sabéis leer el precio, entonces no da igual el indicador. El precio hace un primer impulso fuerte en la mañana, un primer impulso, bueno, en Tokio, perdón, en la sesión de Tokio. Hace un primer impulso bajista, fuerte, a la baja. Atraviesa el primer punto de soporte, el S1, primer punto pivote de soporte, lo rompe, lo retestea, se aleja, no llega a tocar el segundo punto pivote, se queda cerca y ahora lo recupera. Lo recupera, hace un fallo de hacer un nuevo mínimo, aquí, empieza a coger un poquito de fuerza, en la apertura de, esto es el cierre de ayer, empieza a coger un poquito de fuerza y ya empieza a subir, ¿vale? Y empieza a subir y estamos por encima del punto pivote. Bien. Hola Anthony. Yo ahora mismo Paul me pregunta, ¿tú usas los puntos pivote en tu operativa o lo haces a ojo? Yo ahora mismo no los uso. Si usó los puntos pivote, de otra manera, ahora os explico. Andrés, como todo, soporte y resistencia, el mercado, en un mercado en rango. Os voy a explicar una cosa, mira, esto que os voy a explicar hoy, que estoy... En un mercado en rango, tú quieres vender soporte, vender resistencia, punto. En un mercado alcista, tú quieres comprar soporte y comprar resistencia, ¿está claro? En un mercado bajista, tú quieres vender soporte y vender resistencia. Ya tenéis un plan de trading, ¡hala! Ya os podéis ahorrar los 5.000 euros de los cursos que venden por ahí, los 3.000 euros en cursos, en 30 segundos. ¿Bien? Continúo. Agustín, no son soportes y resistencias per se, porque están basados en el conjunto del precio anterior. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy viendo un soporte que no está marcado y no coincide con el punto pivote. Pero vamos a seguir con el ejemplo de ahora. ¿Qué pasa? Que la introducción, yo os explico, rompe esta zona, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues mientras estemos por debajo de esta zona, mientras el precio siga por debajo de esta zona, es bajista. Es totalmente bajista. Si el precio lo recupera, como hacemos con los fibos, si el precio recupera el pivot point de arriba, el 12.67, entonces significa que está alcista. Pero yo puedo jugar falsas, roturas falsas, de los puntos pivote. Puedo decir, no me lo creo, esto es bajista, el precio lo ha roto, indicándome debilidad. Cuando el precio lo rompe, si ahora se vuelve a meter por debajo otra vez, entonces es que es bajista, otra vez es la rotura falsa, la tenéis ahí. Ahora yo no haría trading, no operaría ahora, porque la hora es una hora muy mala del día, no hay mucha volatilidad. Entonces es mejor operar por la mañana o en la sesión de Nueva York, cuando abre. Entonces podéis apostar a esto. Otra cosa, que podéis hacer varios tipos de estrategias, os voy dando estrategias y os enseño más puntos pivote. Otra cosa que se puede hacer, que a mí me gusta mucho, es usarlos para cobrar, para tomar beneficio, igual que uso en la volatilidad, en la TR. Cuando el precio llega al S2, que es muy poco probable que llegue, o tiene menos probabilidad, de que llegue y continúe bajando. Entonces cuando llega ahí, yo ya tengo mi take profit ahí. Gracias por los likes. Tengo mi take profit puesto ahí en esa zona. Porque sé que es una zona que es poco probable que el precio continúe, porque está muy extendido, perdonad, muy extendido a la baja. ¿Listo? Justo a tiempo ha llegado la explicación estrella. No, Joaquín, no es que haya haters, es que hay 100 personas de diferentes niveles. No hay ningún hater, hay 100 personas de diferentes niveles. Y yo, sabéis como soy, que me gusta interactuar muchísimo con vosotros, pero eso fastidia un poco el flujo. Así que voy a concentrarme más. Miraré de vez en cuando y solo diré los comentarios importantes. Todo el mundo es bienvenido, hasta los haters. Los haters, eso es buena señal, Joaquín, es que estamos haciendo algo bien. Entonces podéis usar como medida de salida, de take profit. Lo podéis usar también para poner el stop loss, claro que sí, obviamente, al otro lado. Vale, eso es análisis técnico ya. Lo que pasa, gracias por los likes, yo os quiero un montón, ya lo sabéis. ¿Qué pasa? Que luego hay diferentes tipos de pivot points y aquí es donde empieza la clave y aquí es donde empieza el juego. ¿Bien? Por ejemplo, es tan automático, vamos a ver en diario si los cambia. ¿Me ha puesto los mismos? No. ¿Veis? Ya me los ha cambiado, me acaba de cambiar los pivot points, ahora he puesto los diarios. No sé cuáles me estaba poniendo, en realidad, yo creía que eran los, me estaba poniendo los diarios, entendía que estaban poniendo los estándar. Ah, vale, automático, que me los calcula automático. Un momentito, por favor, vamos a diario, quiero verificar que está correcto. Bien. Dependiendo del marco temporal que yo seleccione en TradingView, esto ya va a depender de la plataforma, ¿vale? Chicos y chicas. Dependiendo del marco temporal, 14, 13. Si bajo a una hora, no coincide, ¿vale? Me lo cambia. Si bajo a una hora, me lo está cambiando un poco. ¿Por qué? Porque está tomando más información del precio. En diario, está tomando más información del precio. Entonces, lo que yo os recomiendo es que uséis siempre los mismos, para no liaros. A mí, realmente, me gustan mucho los Fibo, ya lo sabéis. El máximo de ayer fue el 1,13, 33. 13, 30. Un momento, a ver si me lo carga un momentito. Que quiero que me lo cargue el clásico. Bien. Vale. Dependiendo del marco temporal, entonces, yo lo que recomiendo que hagáis es lo siguiente, que vayáis viendo cómo os los dibuja. Yo voy a usar el... Voy a usar varios ahora, pero voy a usar el tipo tradicional o el clásico, que son igual, son lo mismo, tanto el tradicional como el clásico me es igual. Y en el time frame voy a usar los pivot points diarios. ¿Vale? Bien. Y ahora, lo que voy a hacer han cambiado un poco. ¿Vale? Estoy en una hora, han cambiado un poco. Pero como veis, lo mismo que he explicado antes sigue vigente. Tiene más espacio la diferencia de abajo que la diferencia de arriba. Lo que pasa que aquí está tomando el diario. Antes estaba tomando varios días, porque estaba en dos horas. Estaba tomando más información el cálculo. ¿Vale? Pero aún así sigue vigente. Hoy el euro dólar por la mañana, ahora sí está correcto. ¿Vale? Aquí está el cierre de ayer, que cerró el precio en 12.15, en el mínimo, lo podemos ver aquí también, en MetaTrader. ¿Vale? Cerró aquí en el mínimo en el 12.15 y aquí cerró en el 12.15. Este es el cierre. Y a partir de ahí tengo el punto pivote. Cuando supera, podéis hacer una cosa, varias cosas interesantes con los puntos pivote. Primero, usar el punto pivote como un punto de sentimiento. Mientras estemos por encima del punto pivote, solo quiero compras. Mientras estemos por debajo del punto pivote central, del central, solo quiero ventas. Ejemplo número uno. Dos, para ver las distancias que hay. Tres, para ver las salidas, la volatilidad, dónde poner el take profit. Cuatro, usarlo como confluencias. Yo ahora voy a añadir otros puntos pivote, pero esta vez los voy a poner en semanal. Clásico, semanal, weekly. Y voy a quitar los de fuera y los voy a poner, estos sí que los voy a poner en azul, todos fuerte. En azulito, ¿vale? Bien. Y yo ahora he puesto los pivot points semanal, semanales, que son los azules, ¿vale? Pero no voy a poner el histórico para que no lie. historical pivots. Todo esto solo tenéis que jugar en la plataforma. Bien. Entonces, yo ahora estoy en euro dólar, una hora. Tengo puesto dos cálculos de puntos pivote, los puntos pivote que están usando la fórmula que he explicado antes, el clásico, pero teniendo en cuenta solo la vela diaria de ayer y exactamente la misma fórmula pero usando la vela semanal de la última semana. Entonces, eso ya me va a dar doblemente más niveles, me va a dar más niveles, ¿cierto? Entonces, de esa manera yo puedo buscar confluencias y digo, ah, mira, pues aquí hay una resistencia muy potente. Aquí hay un soporte también potente y aquí hay otra zona también interesante. Y me marco mis zonas, zonas interesantes donde yo quiero hacer negocios o al menos estar atento cuando llegue el precio a esas zonas para ver cómo se comporta el precio, ¿no? Entonces, voy a estar muy atento y ya veo que en el punto pivote semanal estamos por debajo. Entonces, ya me está diciendo que en semanal la tendencia y la fuerza y el desequilibrio es más bien bajista. Y lo siguiente pienso, vale, ¿hemos llegado a tocar el primer punto pivote de semanal? Sí, lo hemos tocado aquí, lo marco con la flecha, ¿vale? ¿Hemos llegado a tocar el segundo? Casi, casi, hemos estado a puntito de tocar el segundo a puntito, ¿vale? Todo eso es información, ¿vale? Hemos estado a punto de llegar a tocar el segundo. No sé si me seguís por donde voy. Espero que sí. Sí, ahora lo ha cambiado, Pablo, justo lo que has preguntado he visto que lo estaba cambiando en TradingView. Por eso es mejor hacer doble clic en el indicador, seleccionar el tipo de pivote que queréis, tradicional y clásico son lo mismo, me parece, y seleccionar el marco temporal. Porque si lo dejáis en automático, dependiendo de cuánta información haya o si estáis en dos horas, cuatro horas, una hora, te los va a dibujar diferentes. Y eso es lo último que queremos. Queremos consistencia en nuestro dibujo de pivot points, ¿vale? Sí, Agustín, ya sé que tengo los Fibo, tengo los Camarilla, tengo muchos, ¿vale? Entonces, hola Aldo, dice, ¿cómo identifico toda esa bajadota? Cristian, esta bajadota ya ha sucedido de antes, ¿vale? Esta bajadota ya ha sucedido de antes y hay muchas maneras de identificarlas, muchas maneras, ¿vale? La primera es cuando caen los números redondos, cuando cae el 1,14, Fibos, acción del precio, tendencia, hay muchísimas maneras de identificar, ver que el precio hace máximos descendentes, etcétera. Bien, entonces yo ahora vuelvo otra vez y digo, vale, ya tengo mis puntos pivote, voy a bajar a 15 minutos. Si fuera un momento del mercado que hay volatilidad o momento de operar, yo diría, ah, mira, pues mira, esta zona es interesante, ¿veis esta zona? El 1,20, 12,70, vale, pues el 12,70, 12,62, es una zona muy interesante que si aguanta, yo voy a querer comprar ahí, si yo me levanto por la mañana y veo esto, digo, eh, chicos, ahora si el precio hace aquí una bajadita y retestea, es un buen nivel, es una buena zona, toda esta zona, porque está el pivote diario y el pivote es de soporte 1, semanal, y eso tiene fuerza, ¿vale? y si ya encima para colmo le tiro un fibo, si encima hay alguna confluencia, pues mira, toda esta zona es confluencia, todavía más, estoy marcando toda la zona de confluencia, pues toda esa zona es fuerte, ¿vale? pero no lo voy a mezclar ahora, segunda entrada, si yo veo que el precio rompe la primera resistencia diaria del pivote, también, y fijaros donde se ha parado, al pipo, se ha parado al pip, al pip chicos, los puntos pivote a mí me gustan, son interesantes, y además lo bueno es que no te los calcula solo el precio, en cuanto a soporte y resistencia y decirme otro par, voy a poner un poll para mirar a un último par antes de terminar, voy a poner tres instrumentos, espera un segundo que estoy haciendo un poll, voy a poner tres instrumentos para que digáis cuál queréis que mire y así sea algo lo más sencillo posible, voy, 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 a ver cuál puedo mirar aquí, vamos a mirar este, por ejemplo, venga, ir votando, entonces, lo bueno de los puntos pivote es que te los calcula solo el sistema, la plataforma, la herramienta, si yo tengo que buscar soporte y resistencias, aunque para mí es bastante claro y objetivo, voy a decir, no, aquí, pero no, aquí, no, aquí, y por qué aquí y no un poquito más arriba, entonces es un poco más subjetivo, un soporte y resistencia manual, pero si yo lo tengo que poner con los puntos pivote, como es una fórmula, como es una fórmula, es objetivo, totalmente objetivo, yo no los calculo, es el precio y la fórmula, ¿vale? Tenéis que votar, chicos, votar, hay una votación ahí, lo siento, no he puesto el dólar cap, no he puesto el euro yen, lo siento, yo creo que está bastante claro, ¿no? ¿cierto? Entonces, bueno, he hecho introducción, chicos, luego hay más estrategias avanzadas, y otros tipos de puntos pivote que también son útiles, ¿vale? Ir votando, porque voy a terminar la votación en 15 segundos, y voy a un momento a mirar el euro dólar a ver qué más cosas hay aquí con estos puntos pivote que yo ya me he puesto en una hora, ¿de acuerdo? Entonces puedo decir que la tendencia semanal es bajista, porque estamos por debajo del punto pivote semanal, que es este, la P magenta, y en diario estamos alcista, obviamente porque estamos por encima del punto pivote diario, o sea, es que te lo da todo, en realidad el punto, te lo da casi todo, ¿eh? Te da muchas cosas, si yo quiero vender, y tiro un fibo bajista, y veo esto, ¡guau! Digo, mira, esta zona sí que es interesante para vender, el 1,1390, ¿por qué? porque tengo pivote resistencia, tengo fibo, tengo todo en esa zona, y el 382 lo voy a ignorar, voy a pasar de él, ser inteligentes, darle al coco, ¿vale? De pensar, voy a publicar los resultados, Nahuel, no me des las gracias a mí, dáselas a TIC1000, y trae a más gente, invita a más gente que pueda aprender, aquí, a la santa casa, para que la gente aprenda, ¿vale? Claro, Luis, todo esto está grabado, entonces, ¿qué tipos, más tipos de, y ya voy, habéis visto los resultados, ha ganado USDJPY, vamos a verlo, está muy competitivo, vamos al USDJPY, no voy a cambiar la, la esta, para que, la configuración de los puntos pivote, para que se mantenga, y yo voy a USDJPY, estoy en una hora, y ya tengo mis puntos pivote, bien, voy a ir a 15 minutos, bien, ¿qué información me da? El chico que preguntaba, ¿cómo puede identificar, esa bajada? Primero hay que mirar a la izquierda, para ver luego, hacia dónde podemos ir a la derecha, tengo que mirar a la izquierda, tengo que tener una referencia, tengo que tener algo, ahora se ve mejor, ¿vale? Tengo que tener algo, entonces estoy en USDJPY 15 minutos, ¿estoy por encima de la apertura del pivote? Sí, por encima, está ligeramente fuertecillo, ¿hemos llegado a tocar el R1? Sí, lo hemos llegado a tocar, ¿lo hemos llegado a romper? No, no lo hemos llegado a romper, por lo tanto, ¿qué me está indicando? Chicos, yo ahora lo veo en directo así, y alucino lo sencillo y lo simple que es, o sea, la potencia que tiene, ¿vale? ¿Qué me indica eso? ¿Qué me está indicando? ¿Qué ha pasado? No significa que vaya a repetir, pero, ¿qué ha pasado? Que tampoco hay una fuerza, una continuación, no lo rompe, no está preparado todavía, para romperlo, no tiene fuerza suficiente, y hay un poquito de indirección, pivote semanal, ¿estoy por encima o por debajo del pivote semanal? Lo estoy marcando, estamos por encima, que es este de aquí que estoy marcando, el magenta, ¿no? Estoy marcando los dos pivotes, el diario y el semanal, estamos por encima de los dos, por lo tanto, ¿qué favorece? ¿Una compra o una venta? Venga chicos, por favor. No pasa nada, Ronnie, tranquilo, dice, saludos Carlos, saludando a la familia, lo veré del seguido, éxitos, pura vida, gracias hermano, un abrazo fuerte. Consolidación, dice Schneider, significa que no hay dirección clara, ¿no? Pero estamos por encima actualmente, de los dos puntos pivote, y eso lo confirma, el precio, si yo voy a Dollar Gen, es una estrategia, es un indicador para vagos, un poco, me indica que en semanal, la tendencia es alcista, porque estoy por encima, del punto pivot, de la semana anterior, de las semanas anteriores, está alcista, ¿vale? Yo también os quiero, gracias por los likes, bien. Veo que el precio está alrededor, que cuando se aleja, del pivote central, del punto pivote central, de diario, vuelve otra vez, no quiere alejarse, otra vez enseguida, vuelve a bajar al medio, ¿vale? Tiene indecisión, no tiene una dirección clara, bien, si yo quisiera, fijaros que bien funcionó, el pivote semanal, porque nos lo daba, desde esta zona, ya lo teníamos, desde aquí, desde el lunes, el domingo por la noche, ¿vale? El 9 de noviembre, fue el viernes, el domingo por la noche, era 11, y ya estaba el precio abierto, y ya teníamos el pivote semanal, el pivote semanal, ¿dónde se para el precio? Se paró ahí perfecto, porque además coincidía con el soporte del pivote diario, el S1 diario, entonces ya tengo una confluencia, chicos, y cuando tengo confluencia de pivotes, de pivot points, de diferentes marcos temporales, tengo algo que es fuerte, y esto es una manera muy interesante, simple y elegante de funcionar y de operar, ¿por qué? Es horizontal, nos da el precio, es un indicador que no hay confusión, porque te lo calcula la plataforma, que usa el precio, que es el rey, al fin y al cabo, usa el precio para calcularse, ¿vale? Nos está diciendo que en un marco temporal alto, semanal y tal, está alcista, quizás en diario está un poquito más plano, más lateral, y yo bajo aquí a diario y lo confirma, porque en los tres últimos días, no ha hecho más que indecisión, roturas falsas del 1.14, etcétera. Hay que aprender a leer el precio, obviamente, eso está claro, también es importante. Muy importante la zona horaria, ¿vale? Cristian, si quieres aprender desde cero, lo mejor es que estés aquí, como dice Natalia, te sugiero que veas todos los vídeos desde el comienzo, que quedan en Facebook. Muchas gracias Natalia, ¿vale? Entonces, ¿qué más me va a indicar esto? Me va a indicar ciertas zonas. Yo no sé lo que va a pasar, al chico que preguntaba, ¿cómo es esa subida? No lo sé, es imposible, pero mi interés no es saber lo que va a pasar, mi interés es tomar operaciones de poco riesgo, y alta probabilidad de funcionar bien. Entonces, yo por ejemplo, si el precio baja hasta aquí, voy a buscar una compra en el 1.13,62, es una zona interesante, por varios motivos, principalmente por los puntos pivote. Después, si hace la rotura del pivot, de la resistencia 1, el 1.14,15, me va a dar una señal también importante de rotura de breakout, que también puede ser una señal de compra. Si el precio atraviesa la resistencia, el pivote semanal, el R1, la primera resistencia semanal, si la atraviesa al alza, y yo he comprado en el 1.14,15, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi stop loss aquí debajo. ¿Me entendéis? No sé si me comprendéis, ¿no? Voy a usar los pivot points para ir haciendo trailing stop, para ir subiendo mi stop loss. El stop loss es el nivel en el cual yo digo al mercado que me cierre. Una operación abierta. Supongamos que yo compro aquí, en esta zona, ¿vale? Que estoy marcando con el ratón aquí. Compro y el precio sigue subiendo, y rompe también esta zona y sigue subiendo. Yo voy a proteger mi operación aquí debajo, porque ha roto el pivote semanal, ¿vale? Asdrú, vale, yo no estoy dando el sistema, yo estoy explicando herramientas, maneras de usarlo, ideas, cosas interesantes, cosas importantes, etc. ¿Vale? Solo estoy dando las ideas, las herramientas, explicando la herramienta. ¿Dónde pongas el stop loss? ¿Dónde hagas lo que hagas? Eso ya es cosa vuestra. Yo no voy a haceros vuestro sistema, cada uno debe de hacer su sistema según su personalidad, su manera de entender el mercado, el tiempo que tenga, el dinero que tenga, la estrategia, lo que sea. Yo no puedo decirte dónde tienes que poner el stop. Solo digo que son niveles técnicos y siempre es conveniente poner el stop por encima o por debajo de un nivel técnico, porque eso hace que si el precio, el mercado para que me saque, tiene que atravesar ese nivel técnico. No sé si me entendéis, ¿vale? Bien, esto es el dólar yen. Bueno, me estáis dejando con la garganta frita. No puedo más. Chicos, bien, ¿qué más os quiero explicar? Que no se me olvide. Hay otros tipos de fibos que se calculan con los puntos pivote. Voy a quitar, he dicho fibos, voy a quitar los pivot points y voy a usar los fibos. Por ejemplo, pivot points de Fibonacci. También están y también son bastante potentes. Y podéis usar estas zonas. Cuando están muy cerca los puntos pivote, gracias por los likes, lo usáis como una zona. Entre el 114.10 y el 114.24, pues es una zona de resistencia, ¿vale? Los usáis como zonas. Entre el 113.70 y el 113.56 es una zona de soporte. Y es que han funcionado perfectos hoy, ¿eh? Han funcionado, fijaros. Entra en la zona, cuando lo rechaza, pum, me lleva hasta el otro lado. Entra en la zona, cuando lo rechaza, pum. Han funcionado perfectos y se acepta el precio cerca del medio. Han funcionado perfectos, ¿eh? Pero perfectos hoy. Hoy. Entonces, ser creativos, ¿vale? Usarlos como zonas. Cuando están muy juntos, ¿vale? ¿Qué más puntos pivotes tenéis? Los camarilla, bootland, los booty, momento. Los fibos. Cuanto más marco temporal pongáis, obviamente, más fuerte va a ser, ¿de acuerdo? Si yo pongo el pivot points calculándose con una fórmula Fibo, que la podéis encontrar también por ahí, podéis ver que el R1, por ejemplo, ha sido la resistencia aquí hoy perfecta. Pero, claro, están mucho más alejados, ¿no? Hay mucha más distancia entre ellos. Hay muchísima más distancia entre los puntos porque estoy usando información semanal. Estoy usando información semanal, ¿no? Entonces, tenéis que jugar con lo mismo que os he explicado a lo largo de la clase, pero podéis jugar con diferentes tipos de pivot points, o sea, se fórmulas, diferentes tipos de fórmulas y diferentes tipos de marcos temporales. Intradía, largo plazo, medio plazo, etc. ¿Vale? Por supuesto, May. Lo más importante de todo es que también, antes de nada, es que seáis creativos, ¿de acuerdo? Ser creativos, darle al coco, ser inteligentes, pensar, saliros de lo establecido, crear alguna cosa nueva, inventaros algo, siempre algo que tenga sentido y que sea original. Eso es lo primero. Y lo segundo, no por ello menos importante, es que esto es lo que a mí me sustenta, en realidad. Una gestión del riesgo sólida, una psicología correcta, una ejecución correcta y una psicología óptima, y luego una estrategia, que esa estrategia puede estar basada en puntos pivote, Fibonacci, líneas de tendencia, me da igual. Tiro una moneda al aire, lo que queráis, me da igual, en serio, ¿vale? Pero esto es en realidad lo que sustenta y lo que hace que yo gane dinero o que alguien gane dinero. Esto, no, que si el punto, que si dónde pongo el stop loss, que si el punto pivote, que es importante, pero ¿qué y dónde tal? No, el conjunto, esto es lo que realmente hace que los pips entren con solidez y consistencia, ¿vale? Bien, espero que os haya gustado la clase, ha sido bastante completita, un poco, un poco lío cuando hay mucha gente, porque la gente hace preguntas a veces un poco de nivel muy básico, pero bueno, era introducción a puntos pivote y lo más básico, básico, chicos, no esperéis que yo os enseñe qué es el euro dólar, qué es un euro, qué es el mercado, o sea, eso no esperéis que yo os enseñe esas cosas, ¿no? ¿Qué es un ratón? ¿Qué es una bici? No os voy a enseñar eso como si sois niños de parvulitos de 5 años, yo os voy a enseñar las introducciones, las cosas básicas, pero tenéis que estudiar un poco qué es el forex, que además si hay vídeos, ¿no? de qué trata el trading, todo eso tenéis que hacerlo por vosotros mismos, no necesitáis a nadie, y eso se hace de forma gratuita online, hay así de información, no necesitáis pagar nada, y luego venís aquí y buscáis soporte y resistencia, ¿de qué va? Tendencias, ¿de qué va? Riesgo, ¿de qué? Y ya solidificáis y empezáis a entender, pero no os voy a explicar cosas, no puedo explicar nivel básico, eso no es nivel básico, eso es nivel célula, o sea, ¿vale? no sé cómo explicarlo, chicos, además, bueno, yo, si alguien se ha sentido ofendido en algún momento, le pido disculpas, he ido muy directo, lo sé, pero tenéis que entender que no puedo dar de comer a todos a la vez un plato que guste a todo el mundo a la vez, somos mucha gente, entonces intento dar un poquito a cada grupo para que aprenda a cada grupo nivel medio, básico y avanzado y poco a poco, si os gusta, se repiten las clases y vamos profundizando, espero que os haya gustado la sesión de hoy, chicos, lamentablemente tengo que cerrar, es una pena, pero tengo que cerrar, tenéis ahí mis contactos en la pantalla, por favor, haceros seguidores, si os apetece, si os gustan, a mí me da igual, pero si os gusta, haceros seguidores de TIC 1000 Español para que os avise, la campanita os avisará cuando yo esté en directo, no os olvidéis de ver los directos, para saber las horas de los directos, no os olvidéis de visitar la sección de café y mercados en el blog, donde podéis ver todo el calendario de la semana, ¿vale? ¿Lo tenéis listo, chicos? Y perdonadme, porque ya os digo que si estoy un poco espeso es porque estoy un poco resfriado. Juan José, de eso se trata. Mi segundo día mirando tus clases y ya me sacaste de muchas dudas, dice Miguel Fernando. Muchas gracias, Miguel, te lo agradezco mucho, de verdad. Julius dice, soy mucho máster, gracias, cuídate por favor, que te mejores pronto. Gracias, Julius. Edmund dice, excelente elección, mañana a las 9 y media, gente. Gracias, Edmund. Para verlo varias veces a lo cospedal. Eres un genio, Johar. Excelente, hay que volver a ver el vídeo hasta entenderlo bien. Trading celular, abrazo, Pepe. Gracias, Oscar. Que es bajista y alcista, claro, a eso me refiero, chicos, en plan, ¿qué es un pip? Os lo puedo explicar, pero, vale, para la gente que no tenga ni idea de qué va esto del trading, pero ni idea, absolutamente ni idea, el primer vídeo que tiene que ver es este. El barrio Sésamo, ¿vale? Aquí lo explica muy bien, no, es broma. Es broma. He puesto un vídeo en el chat para la gente que no tiene absolutamente ni idea de Forex, ni de trading. Ese es el primer vídeo que tenéis que ver, ¿vale? Con corazón y con cariño os lo mando, ¿eh? Marta dice, muy interesante, Carlos, para repasarla nuevamente, gracias por tu dedicación y responsabilidad para con tus alumnos. Un fuerte abrazo, Marta, gracias, te lo devuelvo. Muchas gracias, Corazao. Kevin, molto grazie. Yo estoy aquí para enseñaros, compartir, para compartir lo que yo sé y enseñaros un poco el camino, luego ya cada uno. Gracias, Rafael. Espero que os haya gustado, lamentablemente, voy a tener que cerrar la sala porque, además, mi garganta ya no puedo más, estoy malito. Mañana nos vemos a las 9.30, aquí, Café y Mercados, ¿con quién? Con Tito Charlie, con Tic1000, el broker que patrocina las sesiones y con vosotros, con la familia Trader, por supuesto. Mañana, 9.30, Café y Mercados. Espero que os haya gustado, os mando un beso y un abrazo fuerte a todo el mundo, que nos vea en directo y en diferido, como siempre, y hasta mañana, mañana más y mejor. Un abrazo, familia, hasta mañana, gracias a Sdrubal, hasta mañana, chicos. Chao, chao, un piacere, bye, bye. Hasta mañana.